Es muy importante el tema de química personal en un grupo más allá de lo musical. Y el folclore, a medida que va creciendo, pasan los 30, 40, vas incorporando nuevos estilos. Y obviamente a todos los que somos inmigrantes se nos inculca mucho más. A veces nos llama la atención varias cosas de Argentina que quizá uno no las tenía tan en cuenta ya. Y bueno, eso fue parte también de mi inclusión en el folclore, mi repertorio musical y la verdad... Yo te entiendo porque a mí me pasó, yo aprendí a gustar y a que me guste y a disfrutar el tango y el folclore ya inmigrantes, ya estando acá en California. Entonces vos, lo fuerte tuyo era, ¿qué era? ¿Qué música? Sí, el rock, cualquier música de rock. Pero te abriste y dijiste yo puedo con esto. Claro, bueno, en Los Ángeles, la cantidad de comunidad latina, yo siempre me abrí mucho a los ritmos latinos, que tampoco le daba tanta importancia en Argentina, más allá que es algo buenísimo. Y eso también incluyó el tema del folclore, que es también parte nuestra al mismo tiempo, más allá que uno tenga raíces rockeras o de jazz. Y bueno, fue algo natural. Yo que tengo un poquito de background tuyo y que te estudié y te seguí para traerte acá para invitarte, yo sé que has tocado con músicos importantes en Argentina y como Papo, por ejemplo, es un placer, es blues. Claro, sí, viste, el baterista es como un arquero, nos llaman ahí y he tocado con mucha gente, muchos estilos. A mí me gustan mucho los estilos y hacer tu propio estilo con varios estilos. Y bueno, del blues, música punk, he tocado con el grupo Black Flag, el bajista, hasta Leo Dan, qué sé yo, desde todos los estilos, viste, y cualquier estilo yo le pongo el mismo respeto e importancia que sea porque te ayuda. Porque sos un músico de alma, te adaptas. Exacto. Y después tenemos también un bajista, un violinista, Dani, que hoy no están presentes, pero vamos a nombrarlos. Sí, y un tecladista. ¿Quiénes son? Contame un poquito. Bueno, el violinista es un gran amigo nuestro, que se llama Luis Montilla, es de origen venezolano, él es un músico excepcional, empezó a tocar folclores con nosotros y ahora en la entrega de Oscar estuvo tocando también. Claro, porque cuando uno ya viene a este país y es profesional y sabe lo que está haciendo, es un abanico de oportunidades esto. ¿Quiénes más están en el grupo? Bueno, está también Pablo Medina, que es un musicazo argentino, que al igual que Luis, acompañado y permanentemente está acompañando a diferentes artistas de fama internacional. ¿Qué hace Pablito? ¿Qué instrumento? Él toca el teclado. ¿Cómo entra esta etapa nueva que estamos viviendo todos, con el tema de la web? ¿Cómo funciona? ¿A favor o en contra? En el caso particular nuestro nos ha jugado muchísimo a favor. O sea, yo, cada vez que vamos a hacer un evento, yo empiezo a publicar a través de la web, para ser más exacto, a través del Facebook. Y realmente tenemos muy buena respuesta por parte de la gente. O sea, yo, está bien, hay que tener en cuenta la gente que nos hemos ganado el cariño y el respeto de la gente. Y nosotros, para que tengas una idea, nosotros si decidimos hacer una peña de acá a dos semanas sin haber puesto ningún aviso, yo empiezo a poner por esas dos semanas antes el aviso en la página nuestra, que es la Casa del Folclore, Daniel Venencia, la Casa del Folclore. Ahí está, Daniel Venencia, la Casa del Folclore. Claro, y empezamos a poner el aviso que vamos a hacer una peña y yo te garantizo que tenemos una presencia de 280, 320 personas en una peña. Mirá. Y eso se lo debemos también gracias a la gente, que nos hemos ganado, como te dije, el respeto y el cariño y todo, porque ellos ven que esto lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y lo valoran mucho la gente. Marquito, vos que sos de una generación un poquito más arriba, también lo ves así positivo, ¿no? O sea, como que no te preocupás por la publicidad, porque ya sabes que tu viejo se encarga de ponerla y vos ya sabes que la gente va. Mira, aunque yo soy de una generación más joven, para ser honesto, es que se hace toda la publicidad, Facebook, todo, es mi papá. La maneja. Maneja todo, de fin a punta. Claro, porque nos ha costado un poco la transición a los que somos un poquito más grandes, ¿no? Nosotros tenemos 10 años de diferencia, esperemos, pero nos ha costado un poquito más, pero ya le agarramos el hilo y lo entendemos muy bien. Ahora vos, en el caso tuyo, Lucas, que sos el más joven acá, el que viene ya un poco más, vos naciste con la web, o sea, no había un antes y un después, para vos es normal. Sí, para mí es normal, igual como dijo Marcos, él es el encargado de hacer toda la propaganda en general. Nosotros somos los vados que hacemos el share nomás, ¿viste? Nada más que eso. El mágico share y eso ya se va desparramando. Pero vos sí sos de poner en tu página, hoy tocamos en tal lado, mañana. De eso lo encargamos todos. Todos encargamos. Todos empezamos a share y a divulgar, y eso va corriendo, se viraliza. Y vos que estás un poco más metido en el mercado americano, ¿no? Porque vos compartís más tu vida diaria con el mercado americano por la diferencia de edad. Claro. ¿Cómo sentís eso? ¿Invitás a tus amigos americanos a que aprendan un poco de esta cultura o no? ¿Cómo que no se pararon? Sorprendentemente se empezó a meter gente de diferentes culturas, inclusive hasta gente de Rusia hemos tenido en nuestras peñas. Claro, yo los he visto, quería que vos me lo cuentes, pero sí, he visto que hay gente en todas. Es que no es solamente para argentinos, eso es para todas culturas que... Hay mucha gente que le gusta aprender sobre otras culturas, no mantenerse solamente en lo suyo. Y lo lindo de otras peñas es que ha traído gente de diferentes lugares y ha unido gente en general, no solamente en la cultura, sino que a las personas en general, diría yo. De todos lados, o sea que la web César podemos decir que es algo importante. Para mí es fundamental, para mí es fundamental que podamos contar con gente como vos, que nos invitaste a este programa, que nos diste un lugar y nos da la posibilidad de acercarnos a la gente y mostrar que es lo que hacemos, y mostrar que existe una casa de folclore, que existe gente que le sigue importando y que lo hacen de corazón, promover nuestra cultura. Ahora, si bien tenemos el tango, como lo mencionaba Dani anteriormente, el folclore se deja hace mucho tiempo de lado. Si bien hay una impronta muy grande en Argentina, con los grupos nuevos desde hace unos 20 años para acá, cuesta, cuesta que acá a la distancia, en este lugar, en Estados Unidos, la gente conozca nuestra música, conozca el folclore, o se acerque más bien al folclore. Tienen la posibilidad de ir a un montón de lugares, tienen un circo, tienen las mejores películas, tienen los mejores lugares, tienen un montón de grupos para ver. Que el argentino se acerque al folclore es difícil, y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, y gracias a la influencia de Dani todo el tiempo en las redes sociales, es la promoción, promoción y promoción. ¡Gracias!